La lobotomía fue una de las peores cirugías que existieron en la historia. Su procedimiento era simplemente monstruoso y por décadas fue, aunque parezca extraño, algo muy común. ¿De qué trataba? Saber más se lo explica a continuación con el siguiente caso. Walter Freeman es el hombre que, sin ser médico, popularizó la lobotomía en Estados Unidos entre las décadas del 40 y el 60. Con una furgoneta recorrió distintos estados asegurando que podría curar la depresión, el estrés, la histeria, la homosexualidad y hasta los problemas estomacales. Las personas, especialmente mujeres, hacían largas filas para ser lobotomizadas bajo la promesa de convertirse en miembros útiles de la sociedad. Y luego de 3.000 procedimientos, lo único que Freeman logró fue arruinar la vida de familias completas. Pero, ¿cómo era este tratamiento? La historia de la siguiente mujer es simplemente escalofriante. Rosemary vivió a la sombra de su hermano, el presidente John F. Kennedy, durante toda su vida. Debido a sus dificultades de aprendizaje cuando era niña, su familia decidió enviarla a Inglaterra para no ser asociados con genes defectuosos. Pero cuando Rosemary regresó a Estados Unidos, se había convertido en una persona completamente diferente. Ahora era una joven con rabietas y actitudes violentas que ponía en peligro todas las ambiciones políticas de la familia Kennedy. Y justamente en esos años había surgido la lobotomía, una milagrosa operación que prometía dar fin a todos los males psicológicos de los ciudadanos. Así fue como el padre de Rosemary decidió que la mejor opción era lobotomizar a su hija, cuando ella tenía tan solo 23 años y le pidió ayuda al popular Walter Freeman, sin saber que esto cambiaría su vida para siempre. La cirugía se realizaba utilizando un elemento similar a un picayelos en pacientes con corriente y sin anestesia. Una vez contenidos, el médico introducía el picayelos por el ojo hasta llegar al tejido cerebral. De esa manera cortaba las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, todo en 10 minutos. Y listo, un paciente agresivo y peligroso para la sociedad se convertía en sumiso y obediente. O eso prometían, muy diferente a la realidad de Rosemary, que después de la intervención quedó sin poder ni hablar. Su edad mental fue reducida a la de una niña de dos años y hasta su muerte jamás se recuperó. Por suerte la lobotomía fue prohibida. Si no, ¿quiénes calificarían ahora para este procedimiento? Saber más te lo explicó. Los problemas psicológicos deben ser tratados por verdaderos especialistas. Gracias. 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 Gracias.